Buenas, soy Esteban Orenes Piñero, ganador del galardón de Murciano del año 2021. Para los que me conozcáis, trabajo en el Univar Rixaga, soy el responsable de la plataforma de Proteónica y además soy profesor social del departamento de Biopin. Me gustaría agradecer en primer lugar a todos aquellos que me habéis votado. Es una felicidad enorme el haber sido elegido en Murciano del año 2021. También, por supuesto, agradecer a gente de Murcia, que son los que se han encargado durante dos años ya y de manera bastante exitosa, de promocionar este galardón y de entregarlo. Y bueno, también felicitar a los demás candidatos, que al final no pudieron obtener el galardón, pero que estoy seguro de que cualquiera de ellos se lo merece, como yo, o más que no todavía. Si este galardón ayuda a visibilizar un poco más tanto la ciencia, la investigación, la sanidad, que realmente es necesario darle un impulso para que este país y para que esta sociedad siga adelante. Muchísimas gracias.